Hola que tal chicos, no verdad esta muy copiado de, de gre, lo, lo, lo repetimos, lo, lo repetimos ¡Hola guys! ¡Hola que tal! ¿Cómo están? Bienvenidos, el día de hoy me encontraba por la mañanita, por la mañaneta Pasó que yo andaba por ahí pues navegando en Steam y entonces me encontré con un juego nuevo, nuevo, que se llamaba YouTuber Live Que salió ese mismo día, eso lo encontré hace como 4 días, ya lo tengo todo listo para jugarlo por primera vez Hoy vas a cabo tu vida de YouTube desde cero, vas comprando presupuesto, vas a hacer un presupuesto, vas comprando que la consola nueva Comprando juegos para grabar gameplays, compras, compras este, todo, de todo, consolas nuevas, un mejor micrófono Vas manejando tu vida poco a poco como YouTuber y a la vez vas a estudiar y tienes que equilibrar entre el estudio y entre YouTube Si, me salió un maldito grano aquí, ¿Quieren verlo? Se llama Juanita Banana Ok chicos, pero bueno, ahora si que si, vamos a dejarlo de tonterías y vamos a jugar este pedazo de juego Vi la primera introducción y me dije, no, esto lo tengo que subir, me, me encantó el juego Lo curioso es que yo nunca había visto esto, aquí tenemos a, a Willy Reds, o sea, a The Willy Reds y a Vegeta77 Y por este lado tenemos a estas y esta cochinada que no sé que sea, lo cual está bastante raro, lo mejor fueron los creadores que hicieron el mismo videojuego de Willy Reds O están adentrados Willy Reds y estas personas en el videojuego, la verdad es que no sé, pero bueno, vamos a darle aquí a crear nueva partida Había jugado una partida, pero es que tuve problemas de grabación Entonces se me hizo imposible la vida, estaba como por ahí, estaba avanzados por ahí, no supe bien Y dice, por fin lo he conseguido Por fin lo he conseguido, por fin lo he conseguido, no sé que hay que conseguir Soy el YouTuber más popular de todos, soy el YouTuber más grande de todos Dice, dirijo mi propia network, que es la network, mi network es la propia partner, es el partner que le paga a YouTube Dirige su propia, pues, empresa que le paga a él Ha sido un viaje muy largo, no me imagino, larguísimo Porque llegar a ser el más grande de todos, esta es mi historia Y como que nos adentramos Y vamos a prácticamente, yo creo que lo que tenemos que hacer es como ser esa persona Vamos a comenzar a ser como nuestro propio YouTuber Hombre, pues vamos a ser hombre Vamos a seleccionar, pues, Superstar, quiero ser tipo Superstar Videojuegos, canales de videojuegos, le ponemos este, Alejandro Y vamos a ponerle Gallos Gamers, ok, vamos a ponerle Gallos Gamers Gallos Gamers Y, pero es que no me ha dejado personalizar a mi jugador ¿Qué? ¿Qué? ¿No juegas? Dos mil años más tarde En esos días me entretenía mucho haciendo videos de los juegos que tenía en mi estantería, ok Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es ir a la estantería Y hacer un gameplay, prácticamente, que es lo que vamos a hacer el día de hoy Eh, aplástate, por favor Es que no te aplastas, o sea Es que no quiere a la estantería Ah, escoger, ah, mira, aquí escoger juego Es que, es que soy un poco tonto En serio, nada más tenemos Empire Planet O sea, es una porquería del juego, nadie le gusta ese juego No va a tener visitas Chingada madre, esa es una porquería A ver, elige el tipo de video Pues vamos a darle gameplay Empezar video Y vamos a ver aquí, ok Eh, mejorar No me dejas comprarlo Ah, 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 ya sé Vamos a comprar aquí sin filtro Monodirecc... Ah, podemos configurar el micrófono que vamos a tener Sin filtro Monodireccional Y baja resolución de video Porque no puedo comprar otra No me da la opción La configuración está lista A continuar Vamos a ponerle Eh, em... Se me cayó La cabeza En el gameplay Se me cayó la cabeza En el gameplay Verlo por favor Tituling Ah, ese sí es un tituling Engañoso, eh Se me cayó la cabeza En el gameplay Verlo por favor Aquí estamos grabando Partida regular Eh, comentario gracioso Vamos a hacer un comentario gracioso Y vamos a seleccionar aquí Eh, comentario de otro tema Comentario sin gracia Mierda asesina ¿Qué? Siguiente Ahora es como que la edición Vamos a... Oh, la edición Es como un Sony Vegas Pero es el final Es el final cut Prácticamente Eh, vamos a seleccionar Esta aquí Corregir color Añadir título Eh, y ya Procesar Bueno, que fácil Oye Oye, eso es más fácil Que yo O sea, que lo que yo hago a diario Me voy a dedicar a jugar este juego Oye Ahora que estoy viendo Dice Alejandro No dice Alejandro O sea, no se puso bien el nombre Publicar el video Vamos a publicarlo Y... Ay, hoy en día Todavía me fastidia Esperar que suba un video Al canal Le fastidia Que se suba el video Tanto que tarde tanto Eso sí Es emocionante Cuando empiezan a verse Las visualizaciones Los nuevos seguidores Y el dinero recaudado O sea, el dinero ¿Te importa el dinero? Mierda, Satan es un youtuber convenciero Además, siempre hay algún comentario Que me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien O no con el video Ok Vamos a ver a aceptar Vamos a ver a aceptar Aquí tenemos a alguien Que está limpiando Me parece que está limpiando a alguien Está... Aquí está la que está limpiando Que es la... Como la... La de la... La de la higiene personal Para ir a la escuela Solamente habrá que salir de la puerta Ok, ok Que fácil O sea, vas a estudiar No caminas Nada Solamente le das Oye Esto es como... Son como los Sims Prácticamente Pero bueno Si le cae a la cabeza Tiene 4 likes Y 5 Oh, 4 likes Y un dislike Dale el PC para ir de compras Ok, para ir de compras Usamos el PC Oye Oye Tien 33 visitas Tienes 4 visitas Uuuu El gameplay Es un éxito Es un éxito Y al rato No, que tiene más visualizaciones Que mis videos 42 visitas 11 caídas felices Que básicamente Yo creo que son como likes Y 0.08 dólares No me importa tanto el dinero Ojalá y en este juego Ganases dinero Y la vida real Eso sí es ya sería mejor Entonces vamos a darle a aceptar Y Amazing On Que eso prácticamente es como Amazon Vamos a ver que juegos hay ¿No es nuestra GTA V? No es nuestra... No es nuestra GTA V League of Giants Es League of Legends creo Eh... No hay nada Bueno League of Lions Comprar Y está comprado O sea, tengo mucho dinero Tengo 70 dólares Que me alcanza para comprar Algunos juegos Vamos a comprar este Eh... ¿Qué más? Este 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 Quiero todo Que gastame el dinero Gastame el dinero No me alcanza para uno No me alcanza para uno Tengo que quitar uno Y... Quitamos este Vamos a quitar este Vamos a quitarlo Comprar Y vamos a comprar Vamos a comprar más juegos Vamos a comprar más juegos Salimos la ventana Y ya prácticamente Ahora ya había aprendido Lo básico Salta que estoy grabando Salte Estoy grabando Yo también me quiero quedar Pues métete allá abajo Si quieres estar aquí ¡Jórrele que estoy grabando! Tai Por favor rápido Tai 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 Agáchate A ver No traes nada Ay pues Sobate Y ahorita No haga ruido Y pues aquí estamos Vamos a girar esto por aquí No sé que tenemos que hacer ¡Ah! Llegó la paquetería Puedo grabar el gameplay Que quería grabar League of Giants Ok Ya tenemos aquí el de este Y llegó también Los otros juegos que había pedido Llegó también el Half-Life Y creo que nos pedí No Pedí también este ¿Cuál era? ¿Cuál nos pedí? Eh... No me acuerdo de este juego Pero... Bueno Es gratis ¿No? Escoger juego Y quiero grabar un gameplay ¿De qué juego? A ver Half-Life Eh... Light of Giants Bueno Esto como que se ve mejor Porque tiene mayor rating Eso tienen 30 38 94 27 Entonces creo que va a tener más visitas Y escoge el tipo ¡Que no! ¡Que quiero! League of Giants Escoge el tipo de video Gameplay Pues obviamente Yo soy puro gameplayero A la Willy Reds Vamos a poner a la Willy Reds Me cago en todo lo cagable Lo cagable Vamos a darle Me cago en todo lo cagable Como Willy Reds No confío en la Willy Reds Vamos a ver a que caiga aquí Y estoy sudando O sea Está haciendo mucho calor Estamos grabando el gameplay ¿Qué? ¡Entró tu mamá hijo! ¡Entró tu mamá! ¡Hay alguien atrás! Dios mío Hay alguien atrás ¡Hay alguien atrás! Dios mío Esto no es un juego de ¡Eso es un juego de diversión! O sea Esto ya es otra cosa Esto ya es ¿Qué? ¿Un juego de terror o qué? O sea Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Quiero ver ¿Quién está atrás de mí? Quiero Ver ¿Quién está atrás de mí? Vamos a acabar con este video Rápido Procesar Y ya Quiero ver ¡Ey! ¿Por qué no me dejas? Ah Es que tengo que colocar esta parte allí Y esta parte aquí Procesar ¡Vamos que vamos! Quiero ver quién está ahí Es que tengo miedo O sea Piensas Alguien está atrás de ti O sea Estás grabando un gameplay Estás atrás de ti Me acuerdo cuando mi papá me veía Ay ¿Esta? ¿Esta es tu mamá? ¿O quién es? ¿Quién es? ¡Mamá! Esa semana casi no se estudiaba Espero que la próxima semana vaya mejor ¡Ay! Me recuerda a mi mamá Trabajos temporales ¿Sabes qué? Pues Es que en serio Si te recuerdo Tu vida diaria Prácticamente toda mi vida diaria O sea Tu mamá regañándote Y tú ahí Batallando Creo que tengo que dormir Ya es tarde Así que Vamos a dormir un ratito ¡Ya hace falta dormir! ¡Shh! Vamos a dormir Y ya me desperté Que rápido O sea Todo rápido Es una vida diaria Bastante rápido Está generando igrejos Me cago en todo lo cagable 305 visitas 303 Espero y en este video Llegamos a más likes Van 160 likes Vamos a ver si en este video Puedo llegar a 170 180 500 visitas Oye Me estoy volviendo increíble Tengo 236 suscriptores Y 631 visitas Oye Esto me está yendo bastante bien Creo que me voy a quedar jugando este En este juego toda la vida Cambiar de ropa Creo que sí No voy a grabar un gameplay Con la Guapu Ropa Quiero esta camisita Vamos que vamos Vamos Los jeans Vamos a ponernos estos ¡Halo! ¡Halo! ¡Qué pepo! Vamos a ponernos eso también Unos lentecitos Que son los que ¡Oh! ¡Mierda si es un callos gamer! Quiero hacer un video de un juego Pero no sé cómo grabarlo Ni editarlo Voy a hacerlo tú y lo subes El juego te lo enviaré a tu casa Bueno, si me desregalas el juego Si accedo en carro de amigo Pues vale Estos primeros suscriptores Deberían hacer más videos Ok, vamos a ver más videos Nuevo Mejorar Vamos a mejorar 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 Aquí tenemos las computadoras Y puedo comprar cosas Pero eso será En el próximo video chicos Aquí estamos apenas Haciendo el nivel número 2 Esperemos que lleguemos A nivel Este Legendario No sé cuál nivel sea el máximo Pero bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Este nuevo Este nuevo videojuego Creo que traeré más gameplays al canal O sea, me encantó Es el mejor juego Que he visto en mi vida Así que Vamos a ver Si nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!